Llora, llora, llora hasta que descanses, hasta que deseches tu dolor mujer Sé lo que te pasa, sé lo que te mata, sé que ya has perdido para siempre aquel querer Sé que en ti se encierran miles de tristezas, miles de amarguras y grande dolor Por eso yo mismo te haré que descanses, que llores, que llores por el viejo amor Llora, llora, llora mujer llora hasta que en tus ojos no haya llanto Hasta que mi Dios también te escuche y comprenda que has sufrido tanto, tanto Yo sé que llorando también se descansa, yo sé que llorando se olvida el dolor Por eso te digo, llora, llora, llora para que te olvides de tu viejo amor Llora, llora, llora mujer llora hasta que en tus ojos no haya llanto Hasta que mi Dios también te escuche y comprenda que has sufrido tanto, tanto